Flipa con las pegatinas que tengo de los brawlers, hay algunas que están mamadísimas. ¡Ay no, espera! Esto lo veréis en el vídeo de esta noche. Muy buenas a todos pedros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Si vosotros tenéis que escoger a una de las chicas más fuertes de Brawl Stars, sin contar a... bueno, a Shelly, como siempre, ¿Vosotros quién pensáis que ganaría? ¿Bibi o Jackie? Yo la verdad es que no lo sé, pero igualmente vamos a ir al canal de Kamikaze y vamos a averiguarlo. Pero no sin antes recordaros que ahora mismo estoy en directo en Twitch, así que si te apetece venir, pues genial. No sé si voy a jugar a Brawl Stars o voy a seguir jugando a Minecraft con mi serie de Brawl Land. Sea como sea, os dejo el canal de Kamikaze abajo en la descripción. Vamos a ver. Yo creo que va a ganar... Ostras, es que no lo sé, ¿eh? Yo creo que gana Bibi. Claro, el tema de las cajas... El tema de las cajas... Las dos... No lo sé, ¿eh? Empezamos mal. A ver, pero es porque Jackie tiene muchísima vida, ¿sabes o no? Vale, con la super y todo eso, ¿vale? ¡Wow! O sea, por poquísimo. Alcance de básicos. ¿Igual? ¿Ah, no? Vale. Bien, bien, Bibi, bien, 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 Bibi, bien, bien, Bibi. Alcance de super, hermano. Bueno. El alcance de Bibi es literalmente infinito. Ancho de básicos. ¡Oh! Ancho de super, claro. Claro, 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 claro. Recarga de básicos. Bibi, ¿no? Bibi tarda nada. Mira, mira, mira. Está... Está... Está rotísima, tío. Está rotísima. La recarga de... De... De básicos. Mira. Lo que recarga un ataque Jackie... Casi, casi. Tres cuartos de un ataque básico... Es lo que recargan los tres ataques Bibi. Es una barbaridad, ¿eh? Una, dos y tres. Sí que es verdad que va como lenta. Entonces Jackie... Lo va a hacer más rápido. Pim, pam. Ah, no. Falta un ataque más, ¿eh? No. Claro, la recarga de ataque, Pedrito. La recarga. Recarga múltiple. Yo creo que va a ser lo mismo... Por parte de Bibi y Jackie, ¿no? No. Va a tardar menos Jackie. Porque Jackie hace BUM y Bibi hace BUM. ¿Sabes o no? ¿Veis? Sí, 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 sí. 100 por 100. Estaba clarísimo eso. Daño de básicos. 1820, 1820, 1820. ¿Y Jackie? Saca 1680. A ver, se nota. Se nota. Resistencia, Jackie. ¿Vale? 7-4. Todavía Jackie puede remontar, ¿eh? Velocidad. Bibi va con la habilidad estelar del escudo, ¿eh? Tenemos que pensar que va con eso. Si fuera con la otra habilidad estelar, iría más rápida. Así que, velocidad máxima. ¡Uy! Con el gadget, claro. Ojo. No, pero... ¿Puedo volver a utilizarlo? Igualmente, igualmente... Gana Bibi, ¿eh? Ojo. Velocidad de ataque, Jackie. A tomar por... Sí. Es que Bibi tarda... Tarda bastante en golpear. Pushback, sí. A Jackie con la super, sí. Bueno, bueno. Pushback, sí, sí. Empate. Uy, eso es de Clash Royale, ¿eh? Daño máximo. Uno. Pues yo creo que gana... A ver. Muy caro. Diez. Vale, no, 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 no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, diez. Once, doce. Se ha cargado a doce. Madre de Dios. Múltiples tropas de año básico. Pim, pam. Trucu, trucu. Claro. Es que esto... Esto es un problema, es lo que yo decía. Madre de la... Y esto con cajas va a ser algo parecido, ¿eh? Esto con cajas va a ser algo parecido. Uy, espérate. ¿Vale? Vale, tres con uno. Pero es que Jackie va a hacer la super, los va a pillar a todos. Lo que yo decía. Eh, nueve ocho, ¿eh? Madre de Dios. Guau. Ok. 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 Y ok. Vale, creo que esta la gana Vivi porque sí o sí necesita cuatro ataques. Por lo tanto, Jackie tiene que recargar. Y la recarga es lenta. Uno, dos, tres. Necesita un ataque más. ¿Veis? Por poquísimo, ¿eh? Por poquísimo, pero gana. Desde cerca. Vivi, ¿no? Vivi segurísimo. Bueno, espérate. Por tema de recarga, en teoría, debería de ganar Vivi. Pero la velocidad de ataque también es importante. Madre de Dios. Ojo, ¿eh? Wow. 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 3,7. Y esto va a ser exactamente lo mismo que la otra caja. 3,1 o algo así, ¿no era? 3,3. Empate. Ay, por el amor de Dios. Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando. Claro, claro. Ay, ay. 11%. Ella tiene más vida. Pero igualmente, uno, dos. Aserio con la super. Eso ya es otra cosa, ¿eh? Aquí va a ganar Vivi otra vez. 18%, ojo, ¿eh? Esta super no sirve para nada. No sirve para nada esa super. Las cosas como son. 1, 2, 3 ataques. Aquí sí que ha hecho 3 ataques. ¿Y eso? Con la super le da escudo o algo así. Es que no lo sé ahora mismo. Vale. A ver. No sé si... 100%. ¡Ojo, 100%! 21 segundos y medio. Y yo creo que Jackie también puede hacer 100%. Claro, ella no hace pushback. Pero tiene más vida. Son dos ataques más comparado con Vivi. No sé yo, ¿eh? Sí, 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 sí. Por un segundo. Por un segundito, nene. Por un segundo. Pero igualmente gana Vivi. Vale. Ahora defensa con la super. Claro. Aquí Jackie lo que puede hacer es... Como lo que hace el genio. Se pone en una banda, ¿sabes? Y la... Lo arrastra. No lo sé, ¿eh? No lo sé. No sé hasta qué punto. Vale. Vale. Casi 20 segundos. O sea, con esa super ha ganado un segundo y medio de más de defensa. Vamos a ver qué es lo que hace. Yo creo que... Creo, ¿eh? Que va a hacer aquí. Va a hacer la super. Ya va a ir a la derecha. No, pero igualmente... Igualmente no le sirve de mucho esa super, ¿eh? Ya estaríamos. ¡Ha ganado Vivi! Como yo decía, las cosas como son. Y aquí tenemos a Vivi. La mejor. Es que es la mejor. Sí, sí, sí. Pues bueno, pedritos. Ya hemos visto que entre Vivi y Jackie la mejor es Vivi. Pero tengo que decir que por muy poquito, ¿eh? O sea, vale que sean cuatro pruebas y todo eso. Pero las dos últimas eran de asedio, defender el robot. Y habían otras que eran o empate o casi casi empate. O que ganaba uno por medio segundo. Así que hay que decir que las dos brawlers están mamadísimas. Así que pedritos, yo dejo el vídeo por aquí. Recuerda que ahora mismo estoy en directo, en Twitch. Si te apetece venir, genial. Si no, pues peor para ti. Recuerda sobre todo que tienes dos vídeos al día aquí en mi canal. Y uno en mi canal secundario de Minecraft. Así que si te ha gustado este vídeo, pues agradecería que orientaras el botón de like. Recuerda que tu like es super importante. Igual que te suscribas porque cada día vas a tener dos vídeos aquí en mi canal. Y uno en mi secundario. Así que pedritos, nos vamos viendo, nos vamos cuidando. Y que vayan, chao. ¡Suscríbete al canal!